Música Desde lejos vengo a cantarte, porque yo sin ti no vivo Sin motivos me abandonaste, pero igual yo te querré Dime por qué me echaste al olvido, después que fuiste en mi vida La mujer con quien soñé, ahora que solo por ti suspiro Música Encontejo, y hoy son tus hijos que te agradecen Hoy yo te canto mi madrecita, porque es tan pura, tu gran amor Música Fue una tarde de otoño Que juraste en olvidar, mi amor puro y sin ser Que con mi vida te di, te di también mi cariño Música Música Tú no comprendes lo que yo supo, cuando estoy lejos de ti mi vida Mil pensamientos cruzan mi mente, como si nunca volver a verte Te quiero tanto, será por eso que en la distancia me siento triste Solo a tu lado me siento libre de la tristeza y amargura Música Yo que siempre te creí Tus palabras y amargura Tus palabras y tu amor, hoy ya veo lo que tú has matado la tensión Ya no quisiera volver a verte, nunca he pensado Que eras así, has destrozado Música 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 Y así me iré con mi gran dolor Por tu padrina ingrana mujer Por los caminos yo cantaré Con mi guitarra y mi soledad Será la aurora al amanecer Que nuevamente traeré en mí Dulce recuerdo de aquel ayer Música 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 Música